Por solicitud de un fiscal seccional de Buenaventura, un juez penal municipal con funciones de control de garantías emitió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Cirli Joana Riasgos Caicedo. El ente investigador le imputó cargos a Riasgos Caicedo como presunta responsable del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, los cuales no aceptó. La mujer fue capturada por agentes de la Sijín de la Policía cuando se movilizaba por un sector del barrio Alberto Lleras de este puerto, dentro de operativos realizados contra la banda Los Güeros dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en esta zona del puerto. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional, los investigadores de Policía Judicial realizaron operativos de allanamiento a dos casas del barrio Lleras. En la primera fueron incautados 870 gramos de cocaína, lista para ser distribuida mediante la modalidad de narcomenudeo. En el segundo inmueble se encontraba un hombre de 73 años y fueron incautados 173 gramos de cocaína, marihuana, una gramera para pesar el estupefaciente y tres teléfonos celulares. Aunque inicialmente fue detenido, la investigación permitió establecer que el adulto mayor nada tenía que ver con las actividades de microtráfico y los elementos incautados en la vivienda, por lo que fue dejado en libertad. El juez penal emitió la orden de encarcelamiento para que Sirley Llana Riasco sea trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel distrital y empiece a cumplir la medida de aseguramiento.